El Día Internacional del Cáncer de Mama se celebra el 19 de octubre en todo el mundo. En Paraguay, la enfermedad es la segunda causa de muerte en las mujeres, razón por la cual se buscará llegar a ellas a través de una clínica móvil. Debería preocuparnos y estamos en un plan que empieza ahora a desarrollar a futuro, y que consiste en la detección temprana del cáncer de mama, utilizando inclusive móviles, llegando a la población, tratando nosotros de acercarnos y obtener de manera más temprana un diagnóstico de esta terrible enfermedad. Vamos a tener móviles preparados con equipos de mamografía, vamos a tener especialistas, cirujanos, laboratorios, patólogos, dentro del equipo móvil, y vamos a tratar de acercarnos y buscar realizar diagnósticos tempranos. ¿Cuándo cree que se va a estar ejecutando este vehículo? Lo antes posible, antes de un mes esto vamos a empezar a emprender. Aún no se cuenta con el vehículo para equiparlo como una clínica, pero las gestiones están encaminadas para adquirir uno, señaló la autoridad. Hay barreras conocidas en nuestro país, el idioma, los lugares, distritos muy alejados, existen barreras, y esas barreras son las que nosotros debemos romperlas y llegar hasta esas personas que no tienen acceso a la atención médica. ¿En ese caso una clínica móvil sería insuficiente para llegar a todas estas personas? Sería al inicio. Con imágenes de Hugo Isas informó para ABC Color Antonella Briñardelo.